Desde ayer se agarraron tres maneras a Cuchillo y nos tienen terapia a todos, no identifican ni son profesionales que deben individualizar cualquier evento o situación que suceda acá, no mezclar a todos los intereses. Desde ayer no nos dan baño, nos cambiaron de celdas, no tienen aquí, no es vuelto nada, no, allá tienen tres maneras, cuatro maneras a Celdas, lo más de bien, y ven a la señora, hay una muchacha aquí que está loca, la tienen ahí aislada en un recinto de dos por dos, igualmente dos por dos, como de uno cincuenta por uno cincuenta por uno cincuenta, ni siquiera tienen el derecho a acostarse cómodamente a estirar los pies en la tarde del frío de libertad, pero acá no tienen, vea son veintitrés horas en una celdada acostada, aquí personas con problemas de riñón, con problemas de... veintidós personas en una celdada, que aproximadamente tendrán cuatro, cinco metros por cinco metros, no, no es gusto, no es gusto, no, no es gusto, este calor que hay acá, estamos en Barranca Bermena, no estamos en Boyacá, no estamos en Disfrío, ni en Bogotá, estamos en un clima caliente, donde están los derechos de nosotros, los respetos de nosotros, y ellos se tapan la... el cuerpo cuando ahí no apoyan todos, no tienen la cama, pero no vamos a hacer un estudio realmente, aquí es la problemática que pasa, es la problemática que el Estado tiene muchísimos predios, muchísimas pargadores nos pueden tener un poco más cómodos, no, eso acá es una terapia, una terapia de mala comida.